Música Buenos días, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien ¿Desde qué hora están aquí? ¿Desde temprano? Sí De verdad Ahí están mis hijos vacilándome con mi inglés Porque sabrán que yo pues me traje unos cuantos amiguitos, gringuitos de estos Entonces imagínate, no me entienden, ni yo no entiendo a ellos, pero nos reímos igual Hay mucha gente de República Dominicana aquí porque tengo una gran sorpresa de la República Dominicana Maravillosa que viene por ahí, así que ¿Cómo olvidar? Y cómo es pesar lo que sentimos tanto Compartidos, tanto sueño que ahora se han ido Y cómo es pesar lo que sentimos tanto Compartidos, tanto sueño que ahora se han ido Música 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba la manita! ¡A todo el mundo dice! La vida es dura El mismo pie de castilla Y el mundo se frija Cuando meotionales Que la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se frija Siempre quédes conmigo porque tú vas a gostar Nunca más nunca 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 nunca由 méxico por ti Nunca todo tu méxico por ti Nunca es gumbo que mi amor es para ti Nunca más nunca es lo que siento por ti Nunca la fe эта linda es Kapila ¡Arriba la manita! Vivo la vida bailando Y las penas olvidando Fiestan los corazones La música Las penas quitan del alma Vamos arriba, sí La música Las penas quitan del alma Vivo el potente con alegría Y con sabor Se lleva a todos los días Bocándole la vida Que siga en la ronda Bailando a matar y de Mueve con huevo Pierde que se nace en la ronda Olé, 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 olé Olé, olé, olé Mueve su her 설� of終ina Buré hoy, olé, olé, olé Olé, olé olé, olé Visten los corazones La música Las penas quitan del alma Ya que anda arruma Bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo Quien que se nace mal Porque gracias a Dios es la primera vez en 32 años de carrera que esta servidora está en un número uno, acompañada obviamente por Gabriel en la República Dominicana. Yo quisiera que le dieran un fuertísimo aplauso, es un tema maravilloso, se llama ¿Cómo no Marte? Y quisiera que lo recibieran con un fuerte aplauso, que se oiga aquí, que sepa que la gente va a jugar. Buenas noches. Vamos por la manita, venga, por la manita, vamos a acompañar. Oye, hay gente de la República, oíste, arriba. Como decirme que no, que no te sientas de mí a espirar, que ya los días me pasan y ya todas van a dar sin igual. Y a veces te estoy aún despierto, que en mí no hay goles, y siendo miedo de la que está estoy, de una vez por dos, quiero asustar. ¿Cómo no Marte? ¿Cómo no Marte? ¿Cómo no Marte? Si fuiste en tu luz a mi vida, 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 vida. ¿Cómo no Marte? Por lo amarte, por lo que empiezo yo no puedo adorarte Si fuiste viento a mi vida, vida, dime tú Como yo olvidaré, como tu amante ¡Esa! ¡Abriel! ¡Gracias! ¡Arriba la República Dominicana! ¡A la República Dominicana! ¡Bien! Sin caminarte no amarte Y andar contigo sin llamarte Dime las muertes no, pero... ¡A la República Dominicana! ¡A la República Dominicana! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Volte a tu hogar No olvídate con el mar de ver Que voy contigo sin capa de ver Así dime con su vida está un poco Lindo, lindo, lindo!